Esta es la vida que te mereces, por eso apuesto en Play Do It, casino que paga más rápido en el mundo. Aquí está el billete, mi rey. Solo apuesta y gana. Play Do It, entra ganada. Chubule, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuestro fucho a hablar de lo que nadie pudo predecir. Nadie, señor Castillo. Ahora sí, muy feliz. Ah, pues sí, ¿por qué no? Te voy a decir la verdad. El lunes al jale me levanté contento. Es que sí, la verdad. Como haya sido el triunfo, es inesperado, se le ganó al líder. Ya olvídate de cómo fue el juego, porque creo que el juego con las expulsiones se rompió. O sea, ponernos ahorita a sobreanalizarlo y decir, es que Santos no dominó y de todos modos fue un penal. Ya, hombre. Se ganó un partido que se rompió con las expulsiones, esa es la realidad. Sí, quizá el árbitro debe haber echado a Medina. El penal, a mí sí me parece, atinó. No sé si ya después lo viste bien. ¿De cuál hablas, desde Pundedmori? El de Harold. Creo que la vende muy bien Harold. Creo que sí hay. Sí. Pero creo que aprovecha de la novatez de un portero debutante que no lo hizo mal. No, no, no lo hizo mal. Tercer portero. Pero le quita el balón y se mete entre las piernas del portero para que se lo llevara y el contacto existiera. Te vas al librito y hay elementos para el penal, ¿no? Exacto, como también lo sabía en el otro. Y hasta para Roja, para Medina. Fíjate, yo primero dije, es penal sobre Pundedmori, sobre todo por la última etapa de la jugada. Pero toca el balón luego Rodríguez. Sí. Entonces eso lo exime de los contactos. Y ahí, para mí, solamente no era amarilla por fingir. Se me hizo exagerado la amarilla por fingir. Y después se fue de boca. Por Rocicón. Y vámonos, porque si fue un insulto, la amarilla sobraba. O sea, es roja directa. Es directa. Es al silbante, ¿no? Exacto. Yo creo que sí fue. Dicen ahí, muy clarito. Mira, ahí se ve que le dice, pendejo, yo no veo tan claro el insulto. Eso, mira. Pero sí le debe haber dicho algo. ¿Para qué le hacemos al análisis sobre video? No somos forenses audiovisuales. Y el árbitro asentó en su cédula, tuvo que haberlo hecho, las palabras textuales que Fundedmori le profirió. Si el árbitro está mintiendo, entonces se abre un expediente. Y tú has conocido jugadores argentinos. Yo he conocido jugadores argentinos, entrenadores. Y tienen muchos recursos para insultar. A veces no te diste cuenta y ya te arreglaron de arriba para abajo. Hiciste que me acordara de Wilson Graniolati. Bueno, uruguayos todos peores. Él cuando llegó aquí a dirigir a Santos, que era un tipazo, o eso, un tipazo de Wilson. Él me contó que en su época de jugador, para que no le sacaran tarjeta, decía, árbitro, yo soy un pendejo. Yo. Tú no. Yo. Entonces se me desahogaba. Era como catártico. Sí. Y el árbitro se le quedaba yendo como, ¿este qué? Sí. Fíjate que mi papá tenía un amigo que hacía más o menos lo mismo, pero sí salía expulsado. Porque llegaba con el árbitro y decía, a ver, cálmense, cálmense. Estaba el equipo papáico, por ejemplo, el de Lerdo, y el doctor Carlos Gutiérrez en pases cáncer era el que hacía esto. Váyanse para allá, váyanse para allá. Cálmense. Por supuesto que el árbitro es un pendejo. Pero no. Deseaba, vino a calmar, pero usted se va a haber expulsado. Como el chavo del ocho, ¿verdad? Con el señor Longanista. Y decía, sí, la regué. Y, por favor, el doctor Gutiérrez y este... Y comitiva. Y sí, por querer calmar, pero ¿cómo no vas a decir cálmense? El árbitro es un pendejo. Pues no. Pero bueno, lo que ocurrió en Monterrey es cierto. Si le hacemos el análisis del partido, creo que a fin de cuentas podemos pasarnos dos horas hablando de lo que pasó. Que si Santos no dominó, que debió perder. Ok. Pero como le puse al buen Ray Carrillo, que le mando un abrazo, es que llega a ver este programa. Sí. ¿Qué quieres? Que se desboque al frente para que lo terminen goleando. Hoy estaba de manteles largos. Ah, sí, cumplió sí, hijo, ¿verdad? Rayito, un abrazo. Nos unimos a la felicitación del buen Ray. Sí, sí vi esa discusión y creo que tú tienes razón. El empate ya estaba bien, así como que Fentanes ve por todo. Calma, hombre, 10 contra 10. Oye, íbamos por un 0-4 tranquilamente. El empate lo hubiera firmado que tú me digas. Entonces. Todos, estás 10 contra 10, te están dominando, te adelantas líneas, pum, adiós, se acabó el juego. No te ibas a desbocar al frente y, pero bueno, finalmente pasó. Y le funcionó. Pasó lo del penal. Creo que a fin de cuentas Fentanes acaba manejando bien el partido porque había que aguantar metralla. Por eso. Yo creo que fue, cuando el partido ya se rompe y se vuelve un partido extraño, está para los dos lados. Sí. Juegue quien juegue. Sí. No, o sea, ahí se pierde ya el nivel de cada equipo y estás ahí a la buena de Dios. Y con Bucetich, un técnico bastante conservador. Sí. Era lógico que él también esperara, se pusiera la expectativa, no se iba a arriesgar, pero en un balón ahí, la situación del área. Para mí el árbitro acierta, penal, Harold Preciado lo cobra muy bien. Y eso sí, permítame el comentario. Qué padre es ganar al régimen. Sí. Se ponen como locos en su prensa. Ah, siguen llorando, ¿eh? Todavía quieren que echen a Diego Medina tres meses. Hay una petición, según esto, de inhabilitar a Medina. A ver. Y al árbitro. Espérame. Pero, ¿quién lo hace? Pues hay un tarado ahí de la prensa. Entonces no hay petición. No hay petición. La petición solamente la hacen los equipos y no la hacen por Twitter. Pero son capaces de hacerlo en change.org y todo, ¿no? Así deberemos de hacer con los políticos, ¿no? Así le deberemos de hacer, pero este... Pero bueno, tú dices que Diego Medina se vio haber ido expulsado. Yo creo que sí era roja. Yo se había cambiado todo el juego, ¿eh? Por más que no tuviera intención. Dicen jugada futbolera. Y yo me pongo a ver qué jugada futbolera es con tantas heridas a un afectado. Acabó hasta fracturado. Sí, no, no. La verdad, se ve imprudente, exceso de fuerza y adiós. Yo creo que ese tipo de jugadas están en esta laguna en la que el árbitro no se equivoca, decida lo que decida. Exacto. O sea, lo que decidió fue lo correcto porque sí fue una jugada futbolera. Porque sí Medina va en disputa leal por la pelota. Y por el otro lado hay un contacto tremendo que por el cual también se vio haber ido. Pero fíjate, ahí leí varios casos, no nada más esas jugadas. Y sí hay una laguna porque del lado arbitral defienden a los árbitros porque dicen, el árbitro no es médico, legista. O sea, de inmediato no te das cuenta. No, pero está para juzgarle la falta, no el estado de salud de alguien. Pero no te das cuenta de qué tanto afectó la entrada. Entonces, pues choque, choque. Bueno, el punto central donde se equivoca el árbitro es que fue piernas, pie, con cabeza. O sea, ahí a la altura que sea no la puedes juzgar. Ahora, los del VAR. Se tiene que detener. Los del VAR. Exactamente. En México el VAR es muy sui generis. No, pero eso lo vimos todos. Es muy raro. Trabaja de unas maneras muy extrañas. Yo creo que el árbitro acaba decidiendo bien. Ni siquiera fue al VAR, el árbitro. Yo creo que acaba decidiendo bien. Tú no, pero es que está justo en esa laguna en la que todo cabe. Todo cabe. Y si la juzga el árbitro, el VAR no puede intervenir. Eso dice el reglamento del VAR. El VAR sugiere nada más. Oye, vete, pero en México intervienen, pasó en la cancha de León hasta para ver si es córner. Se les nota que, ah, ¿cómo era contra Chivas? Ah, córner, córner. O sea, espérame, el VAR no está para los córneres. Pero como que dicen, bueno, pues nos colgamos de aquí. Y está provocando que los árbitros cada vez decidan menos por ellos mismos. Se esperan a la cómoda. El cantante Guerrero en el América Cruz Azul. Varias jugadas dijo, me quedo callado y lo que me digan, lo marco. Porque después te metes en Honduras. Te broncas. Dice, ya ahorita, porque aparte pasa siempre. Ya cuando no están en sus puestos, ya, si hablan. Dice Arturo Grisio, sí, la verdad que el VAR es un llamadero y un... No puede funcionar así como un mexicano, caray. Porque hoy no se beneficia nada más a un equipo. Hoy se beneficia a varios. Al que pese más, al que hable más, al que afectaron cinco partidos seguidos. Entonces, ahora dale. Entonces, ese es mi final, no te puedes equivocar. Oye, se nota a Leguas que hay una orden de no expulsar a nadie. Sí, hay cierta línea. Hay cierta línea de aguantar. Que terminen con once. Oye, espérame. Por eso, felicidades. Felicidades al gato que echó a Funemori. Oye, espérame, a mí no me insultas. Te vas. Oye, que la inserción es con once. Ni modo, vámonos. Te vas. Te vas, pero bueno. Ahí está. Yo sí disusté mucho. No, claro. Yo el lunes me levanté de buen humor, cosa que no me pasaba después de un gol de Santos desde hace mucho. Para ir a jalar, yo supo que varios aficionados también. Sí. Ahora, ¿de qué le sirvió a Santos? Pues porque brincó hasta la posición nueve. Sí. Hasta la posición nueve con 19 puntos y manje. Sí. Van a decir, este güey ya se está ilusionando. Pero si le gana a Querétaro, llegaría a 22. Sí, sí, la verdad. Estaría para cerrar el torneo en casa de Cruz Azul con la posibilidad de llegar a 25. En la casa del Cruz Azul. Que es la justa. Cierra en la Ateca. Y 25 puntos al final del torneo es justo lo mínimo que se le pide al equipo. Sí. Torneo por torneo. Sí, yo no creo que le gane a Cruz Azul. No, ni yo. Pero yo sí creo que esta victoria fuera de planeación provoca esto. Y si se le gana a Querétaro, Santos tendrá justamente 22 puntos y calificará de manera justa. Por más que Fentanes y todo lo que usted me diga, se va a colocar en repechaje. Lo más seguro es, yo pienso que con Cruz Azul se va a perder. O sea, se va a perder. Ahí lo voy a dejar. Y se va a quedar en repesca visitando. 22 puntos, sí. Le alcanzaría para estar entre el 8 y el 12. Sí, pero fíjate, si tú te fijas, Beto, después de los 4, ya los equipos, por ejemplo, Tigres ya no anda nada bien. León ya batalló ahí. Medio que se le movió la patita con Siboldi, Tigres. Vamos a darle todavía un poquito más de tiempo. Siboldi, híjole, me van a matar varios santistas. Siboldi no es un buen entrenador. Usted me lo ha dicho varias veces. No, es un buen entrenador y creo que desde que se le ha atinado yo. Ya me sé que aquí tiene un cuerpo técnico muy bien armado. ¿Sabes cuál fue la...? Y ahí para el Real ha fracasado a donde ha ido. La virtud de Siboldi aquí en Santos, primero la calma que le dio al plantel. Le dio mucha calma y los acomodó. Sí, le alcanzó para ser campeón muy pronto, muy rápido. Con un muy buen plantel. Ya lo quisiera ahorita, Fentanes, tener el plantel que tuvo Siboldi para ser campeón. Válido, porque la adhesión del gallito Vázquez y todo eso fueron excelentes cambios que todavía hizo Pepe Riestra. Y Santos salió campeón de manera justa. Despertó Janini, despertó cabecita. Tenían a los tres delanteros con la pólvora seca en esa liguilla. Lo que le faltó al Chepo. Chepo yo creo que era el más afectado. Al Chepo, ¿te acuerdas? Pero que jugaba bonito, pero... Pero nerviosos de amadre ese equipo. Se metían un gol y se derrumbaban. Y bueno, Siboldi aprovechó todas esas circunstancias, válido. Creo que tenía para otra buena temporada aquí, cuando pasó el pleito y se tuvo que ir. Le hubiera durado más aquí una temporada más, porque con el mismo equipo, con Cufré, todavía con Pepe Riestra ahí, creo que se tenía un muy buen equipo para hacer otra buena temporada. Pero bueno, ya. Ahora sí que ese programa ya lo hicimos. Como dicen en el chiringuito. Pero bueno, esta jornada es muy particular, Beto. Bucetich y Tuca. A cualquiera que le diga, es más, yo estoy de acuerdo. Son de los dos mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano. De acuerdo. Pero los dos no pueden salir a la conferencia, Beto, y decir, es que nos escucharon a uno. Oigan, señores, los dos. Entonces, ¿quiénes son? Tienen 50 años trabajando en esto, por favor. No, no les saben. Ahora, siempre va a ser una desventaja, sí. Pero tú siendo Tuca Ferretti, y tú siendo Bucetich, no te puedes parar ahí a decir eso. ¿Qué pasa? Y con esto sí es, Roberto. ¿Qué? ¿Te dio pena perder con América, Tuca? ¿Te empezó a perder con América? Y a ti, Bucetich, y saludo a todos los regios, yo te voy a hacer un sticker nuevo. No se hagan. Les duele muchísimo perder con Santos. Ah, por supuesto. No lo soportan. Saben que viene la prensa, todo va por ustedes. Y por eso Bucetich sale y lo primero que dice, es que con 10 es muy difícil. Ah, sí. Rey Midas. ¡Guau! Muchos entrenadores, me lo han dicho en privado, nunca lo van a decir públicamente porque los linchan. Pero ellos dicen, varios, que prefieren jugar contra 11 que contra 10. Que es más complicado jugar contra 10. Porque se te encierran y no pasas de medio campo. No puedes. Exactamente. Entonces, ahora sí que... Con esa experiencia le tienen que encontrar. Exacto. Ahora, si les preguntas al aire, creo que nos pasó una vez con algún técnico en nuestro fucho cuando nos vemos en el Corona. Le dan la vuelta a la pregunta. Oye, con 10. No, pues mejor juego con 12. Ja, ja, ja. Ay, qué simpático eres, ¿no? Pero sí, en corto sí te dicen. Es que con 10 hasta tienes el pretexto de meter el camión y se acabó. Y atrás, sí. No, pero a Bocetich no le salió. A Tuca menos porque América le pasó por encima al Cruz Azul. Va a ser campeón su América, se lo digo desde hoy. Fíjate, Beto, que hay más posibilidades que el torneo pasado. Es el único de los de arriba que no está dejando dudas. Tiene las mismas falencias. No hay laterales y el Central Cáceres, el paraguayo, a mí se me hace bastante malito. Ha jugado bien la mayoría del torneo. Ya sentó a Néstor Arauco. Néstor Arauco no anda muy bien. Y veo esas falencias que Toluca aprovechó. Toluca atacó y lo eliminó. Y creo que no se adquirieron laterales y el Central ahí sigue. Yo creo que es el más fuerte en el cierre de torneo. Totalmente de acuerdo, pero el torneo pasado también andaba de los más fuertes. Yo no sé, Toluca fue y perdió con Pumas. Vi el segundo tiempo algunos momentos. Toluca sigue siendo el Toluca del torneo pasado. Va a sorprender al que quieras, al que se enfrente. Se va a topar con un rival muy difícil en la liguilla. Y Santos, pues bueno. Santos, del... ¿Qué hubiera pasado Beto si perder con Monterrey prácticamente fuera? A ver si alcanza. Y hubiera sido verdaderamente terrorífico. Santos llegó al BBVA en la posición 14 y salió en la 9. Y salió en la 9. Y puede ser que este domingo, de histórico en la laguna, porque hay béisbol, hay básquetbol y hay fútbol. Y aparte, hay final de básquet, inauguración de béis. Inauguración de béis el viernes. O sea, ya el domingo... Bueno, la serie inaugural es a lo que me refiero. El domingo será parte de la serie inaugural. Sí. Y este... Es que yo también ayer en el radio, que ya estoy en el radio con Gustavo Mendoza. Lunes a viernes, 7 de la tarde, por Adictivo Radio 90. Salúdeme al Rhea. O el viejón. ¿Perdón? Salúdeme a Alfredo Rhea. No, no. Yo no hablo con... Con... Con tipos de esa categoría. No te creas. Un crack. Nomás cuida la cartera. Un crack, señor. Ah, con razón. Ahí se me perdió. Sí, sí. Tiene mañas. Un crack, señor Rhea. Es impresionante que tenga 23 años. No. No sepa tanto de... Parece de 86, güey. A mí me dijo de... No. Estoy hablando de la edad. Qué jodido se ve, güey. Perdón. A un abrazo. Es increíble, Alfredo. Un abrazo. No, muy bueno. Está puesto para venir aquí y me dice... Cuando quiera. Ya vino una vez, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Le aventaste uno con él y con el chule. Sí. Sí, gente de tiempo reglamentario. La verdad, chavos súper profesionales y creo que sí, de las nuevas generaciones de lo mejor que yo conozco. De lo mejor que viene. Y Rhea te digo, oye, domina muchos deportes. Sí. Está bien chavo. Sí. Bueno, no los juega. No, no, no. Es como yo. Prefiero evitar las fatigas. Sí. Pero le sabe a todo lo que es deporte. Lunes a viernes 7 de la tarde, activo ahorrado y 90.3 o el viejón. Ya me aventé la publicidad. Bueno. Y hablando de publicidad... ¿Qué sigue? Pues lo de Play Do It, señor. Querétaro. Querétaro. Pero fíjese, ahora hasta los lentes... Ahora sí vamos a ganar. Ahora sí apostamos por la victoria. Sí, pero es demasiado favorito el Santos. Pues sí. Sí. ¿Cómo no? Y ahora, Querétaro anda bien en cuanto a últimos resultados, ¿eh? No anda nada. O sea, pero está desahuciado ya. Sí. Ya está destinado a pagar la multa más caro. Quede en el lugar que quede. Ya no puede... Cierra ahorita el torneo por dignidad. Exactamente. Pero mire, aquí nos vamos con la línea. Está menos 150 Santos, más 300 el empate, más 375 Querétaro. Santos, usted le mete 500 pesos, porque esa es la apuesta que hay que manejar. Le metí 100, sí. Pues sí, no vas a ganar nada. Métale 500. Métale un 500, pero ganas esta vez, como es todo el Santos, 833 pesos, 833.35 solamente. El empate, que yo no lo veo probable, yo creo que va a ganar el Santos. Si le metes 500, paga 2,000 pesos. Pues por eso paga más. Sí. Entonces yo aquí le meto dos ahí más interesantonas. Yo creo que por ahí va a ir el tiro. Por lo menos el mío. 500 pesos, aquí hay más de 3 goles en el partido. O sea, 3-1 Santos, 4-0 Santos. Sí, 2-2. En fin, más de 3 goles, 500 pesos y paga 1,250. Yo creo que eso, o esta que está muy buena, Beto, mira, que Querétaro meta el de la honra. 3-1. O sea, 3-0 Santos, 2-0 Santos y al minuto 80, 85 ahí Querétaro meta un gol. Entonces, aquí dice, último gol, Querétaro, le meto 500 pesos y paga 1,013. Este amor no es para cobardes. Esa está buena. Métale. La de más, más de 3 goles o la de Querétaro meta el de la honra. Yo creo que yo le voy a meter a Querétaro meta el de la honra. ¿Usted qué? No, yo me voy a ir al empatito. ¿Van a empatar? No, no lo creo, pero me gusta apostar las cosas que dejan. 2,000 lanitas y cobran menos de media hora el casino que pagamos. Me gusta ir contra las... En el mundo. Me gusta ir con las improbables. Play do it. Entre a ganar o apuéstele mi rey, como dice, como dicen nuestros gemelos Poncho de Nigris y Roberto Palazuelos. Así es, señor. Qué bárbaro. ¿Qué más, señor? No, ya, fuga. Sí, no, se ve interesante. Ahorita vámonos a ver el molero de moleros que es Estados Unidos contra... Sí, ni diga nada porque vamos a salir mañana. Entonces, ni diga nada hoy, ¿no? Yo nomás digo a dónde voy, pero... Ojalá que se vea y tenga un buen partido. El domingo, ¿a dónde va a ir usted, señor? Porque todos vamos a tener que ir a algún lugar. ¿Al base, al básquet o al fútbol? Al fútbol. Al fútbol. Sí. La neta. Ok. Yo me voy a ir al base. Ah, qué bien. Pero ayer me recomendaron, me dijeron, a ver, base, güey, puedes ir el viernes. Sí, el sábado puedes ir a todos. El sábado voy al básquet y el domingo vaya... Sí, te avientas el triple play. Sí, nada más que chequé la cartera y... No, eso es lo malo. Eso es lo malo, pero, pues sí. Ah, bueno, señor. Me lo he dicho y lo acredito, para que vaya gorra. Ah, sí voy, así de... Saludos a mis amigos de la prensa. Sí, no, usted cree que yo no me hace esas mañas. Bueno, señor, gracias. Gracias al señor productor. Ahí. Y gracias a todos los que hacen posible este programa. A todos. Sí, muchas gracias. Nos vemos próximo lunes, ¿eh? Bye. Esta es la vida que te mereces. Por eso apuesto en Play Do It. Casino que paga más rápido en el mundo. Aquí está el billete, mi rey. Solo apuesta y gana. Play Do It. Entra a ganar.